Muy buenas tardes a todos, nos encontramos aquí en Santa Lucía, Ojoclá. Venimos acompañando aquí a la familia del amigo Tomás aquí, Tomás Contreras. ¡Gracias! 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 Nos encontramos aquí en Santa Lucía, Ojoclán. Estamos acompañando aquí a la familia de nuestro amigo Tomás, Tomás Contreras. A sus papás y su esposa, que vinieron a darle una sorpresa aquí. A sus consuegros, a la mamá de la esposa del amigo Tomás. A los papás que les están haciendo su fiesta de cumpleaños el día de hoy. Saludos, Jerónimo Contreras. Estamos transmitiendo desde Santa Lucía. Saludos, May Luis. ¡Gracias! 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 Como les decía, estamos transmitiendo aquí desde Santa Lucía a Ocotlán. El cumpleaños del señor Federico, me estaban diciendo, y la señora Elena, si no me equivoco. El cumpleaños del señor Federico. 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 El cumpleaños del señor Federico.